Profesor Interactivo Presenta Breve historia del fútbol en Chile Segunda parte El año 1956, en Portugal, Chile expone sus argumentos para ser sede del Mundial de Fútbol, 1962 Finalmente, Chile es elegido anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol Carlos Dittborn, junto a Juan Pinto Durán, fueron los organizadores de este evento Ante la posibilidad de perder la sede, a causa del terremoto de 1960, Carlos Dittborn dijo Porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo Mundial en que Chile, cayó ante Brasil Por 4 a 2 en semifinales Y logró el tercer lugar, después de derrotar a Yugoslavia por 1 a 0 Uno de los partidos más polémicos y violentos, fue el que protagonizaron, Chile e Italia Leonel Sánchez, recibió una feroz infracción de un defensa italiano Leonel se levantó, y noqueó al rival A pesar de la acción, el chileno no fue expulsado Este encuentro es recordado, como la batalla de Santiago Posteriormente, Chile participa en los mundiales de 1966, 1974 y 1982 No pudiendo pasar, de la primera fase En 1973, la dictadura militar convirtió al estadio nacional, en el mayor, centro de detención del país En 1989, aconteció el maracanazo en Brasil Considerado el más grande cóndoro, de la historia del fútbol mundial Bueno, estuvo involucrado el cóndor rojas, que esta vez voló muy bajo Y Rosener y Melo Donacimento, la fogueteira que aprovechó bien su minuto de gloria Esto le significó a la selección, no poder participar en las eliminatorias del mundial de 1994 Además, la FIFA expulsó al cóndor rojas para siempre del fútbol profesional En los mundiales de 1998, 2010 y 2014, Chile llega hasta octavos de final Lo que no se puede entender, es por qué, siempre le toca jugar con Brasil en octavos En 1991, Colo Colo gana la Copa Libertadores Siendo a la postre el único equipo nacional, en alcanzar este trofeo El equipo de la Universidad de Chile, gana la Copa Sudamericana en el 2011 Es, hasta la fecha, el único equipo nacional, que ha ganado este campeonato Este año, Chile es el anfitrión de la Copa América, la cual hasta ahora le ha sido esquiva A la fecha, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol Ha establecido los lugares que alcanzan, a nivel internacional, los siguientes equipos La U de Chile está en el lugar 28, la UC en el 79, O'Higgins en el 95, Unión Española en el 120 Y Deportes y Quique con 177 Los mejores de siempre Misael Scuti, arquero del Santiago Badminton, Colo Colo y la Selección Sergio Zapoli Vingston, arquero de la UC, y la Selección Roberto Condor Rojas, arquero de Deportes Aviación, Colo Colo, Sao Paulo y la Selección Leonel Sánchez, delantero del Ballet Azul, U de Chile, Colo Colo, Ferroviarios y la Selección Francisco Chamaco Valdés, delantero de Colo Colo, Unión Española, Antofagasta Portuario, Santiago Wanderers, Deportes Arica, Audax Italiano y la Selección Elías Figueroa, defensa de Unión La Calera, Santiago Wanderers, Peñarol de Uruguay, Internacional de Brasil, Palestino, Ford Lauderdale Strikers de Estados Unidos, Colo Colo y la Selección Carlos Caselli, delantero de Colo Colo, Levante de España, Barcelona de Ecuador, y la Selección El Rey del Metro Cuadrado Nunca olvidaremos el penal perdido de 1982, ni cuando no le dio la mano a Pinochet Iván Bam Bam Zamorano, delantero de Cobre Andino, Cobresal, San Galen de Suiza, Sevilla de España, Real Madrid, Internacional de Italia, América de México, Colo Colo y la Selección Marcelo Salas, el matador, delantero de la U, River Plate, Lazio, Juventus de Italia y la Selección Como no olvidar sus dos goles, en el amistoso contra Inglaterra, y los cuatro goles en el Mundial de Francia, 1998 David Pizarro, jugó por Santiago Wanderers, Udinese, la U, Inter de Milán, Roma de Italia, Manchester City, Fiorentina y la Selección Claudio Bravo, arquero de Colo Colo, Real Sociedad, Barcelona y la Selección Arturo Vidal, Colo Colo, Bayer Leverkusen, Juventus y la Selección Alexis Sánchez, delantero de Cobreloa, Colo Colo, River Plate, Udinese, Barcelona, Arsenal y Selección Repitió la boleta de Salas, a los ingleses Mención especial para Manuel Pellegrini, jugador de la U, y quien fue, director técnico en Chile, también de la Universidad de Chile, de Palestino, O'Higgins, y Universidad Católica En el extranjero, dirigió a Liga de Quito, San Lorenzo, River, Villarreal de España, Real Madrid, Málaga, y actualmente al Manchester City Se cierra esta parte de la historia, con la Selección de Chile, ganando a Argentina la final de la Copa América, ganando por 4 a 2, en definición a penales Te invitamos a suscribirte al canal del Profesor Interactivo